A menos de un mes para el inicio de las clases escolares, muchos padres de familia ya se han acercado a algunas librerías, tiendas comerciales, ferias escolares, entre otros, para las compras de los útiles escolares. Con frecuencia en los centros de salud se recibe a estudiantes de nivel inicial y o primario con infecciones estomacales y ronchas en la piel. Por ello, la importancia es saber qué útiles escolares comprar para el engreído de casa. Uno de estos productos que pudieran ser tóxicos o daños son daños progresivos a diferencia de los alimentos. No es como en el tema de alimentos. Un niño que probablemente consuma un alimento que se ha vencido, le puede causar una reacción inmediata, una intoxicación, una infección, una alergia, una infinidad de molestias en cuanto a su salud. En el tema de los útiles y los juguetes, esto es progresivo. ¿Qué quiere decir? Que la reacción no se va a visualizar de manera inmediata. Lo vamos a notar de repente en tres meses, seis meses, un año, dependiendo de grado de toxicidad del producto que ese niño esté llevando a la boca. Y también influyen muchos factores, el tema del medio ambiente, la nutrición del menor, los estilos de vida, en fin, una serie de factores que contribuyen a que esta reacción sea mucho más prolongada o sea mucho más rollo. Todo producto escolar debe contar con el rotulado de información, si es producto saludable, que debe contener razón social del fabricante o importador, dirección, número de RUC, detalles de su uso, edad, objetivo, números de registro nacional y autorización sanitaria otorgados por la DIGESA. Por ello se realizan charlas informativas para los padres de familia. Nosotros detectamos en el mercado estos productos cuando carecen del rótulo correspondiente dentro del impacto. Una de las características principales para nosotros poder presumir que este producto es tóxico, que no cuente con el rótulo de autorización sanitaria. Entonces ya estaríamos hablando probablemente de un producto que pudiera ser tóxico. Nosotros remitimos estos productos a DIGESA para que estos sean analizados. A su vez, DIGESA nos remite un reporte certificando que sea un producto tóxico o no y esto sigue evidentemente sus trámites correspondientes ya sean administrativos o penales de acuerdo a la ley. La ley número 28.376 prohíbe y sanciona la fabricación, importación, distribución y comercialización de juguetes y útiles de escritorio tóxicos o peligrosos. Cabe señalar que se realizarán operativos inopinados en los locales y o establecimientos donde se expida útiles escolares.